Que jaula tan hermosa tenes Ay que tiene a la orden papi Que tiene la negra Juana Y ve el negro preguntando Y le eliges una jaula Pa' meter este canario Eso le entra preciso Porque le tiene un nidito Pa' que el pajarito duerma También le tiene pelitos El pajarito contento Se para para cantar Juana coge y lo acaricia Y le soba los huevos Le soba la cabecita Hasta que lo hace sudar Porque si lo coge Juana Ya no lo quiere soltar El pajaro es contemplado Y cuida muy bien su huevo Y no tiene sino dos Que los cuida con el mero Cuando este pajaro canta Las mujeres gozan todas Pero ahí mismo llega Juana Y en su nido lo acomoda El pajarito contento El pajarito contento Se para para cantar Juana coge y lo acaricia Y le soba los huevos Ay Le soba la cabecita Hasta que lo hace sudar Hasta que lo hace sudar Porque si lo coge Juana Ya no lo quiere soltar Ay Hay que pajarito tan trompi rojo No Ay lo tiene a la orden mía Dele un piquito en la cadera Ay Que cabecita tan roja Que cabecita tan roja mi amor Tiene un piquito El pajarito contento Se para para cantar Juana coge y lo acaricia Y le soba los huevos Ay Le soba la cabecita Hasta que lo hace sudar Porque si lo coge Juana Ya no lo quiere soltar